Hola chavos y compas y bienvenidos a otro nuevo videito y como lo ven nos encontramos aquí en un gameplay variado más Y el día de hoy les traigo un juego algo distinto como lo pudieron haber apreciado en el título El juego de la caca, así es, el juego de la mierda, yo sé que suena chistoso y vamos a ver que tal nos va Antes que nada si este video pudiese llegar a la cantidad de 500 likes estaría perfecto y me daría cuenta que de verdad les gusta este contenido Y les trataría de traer un poco más a menudo este contenido variado para que ustedes puedan pasar un buen rato Y darle un toque distinto de no tanto GTA y luego de vez en cuando ver un contenido así aparte del de Grand Theft Auto Así que vamos a darle Como lo ven este juego pertenece a la cadena de los hermanos Doody, si lo quieren llamar de alguna forma Que hacen juegos estúpidos pero que son muy divertidos, de hecho aquel día estaba viendo uno y me gustó bastante Investí un poquito más y vi que no solo está el de Doody Man sino que hay otros juegos más Y el día de hoy vamos a jugarlos, así que vamos a darle, vamos a comenzar Y oh por Dios que sonido tan más fuerte Y bueno, como pueden ver nos encontramos aquí con Gatubela, si una Gatubela algo con cara de retrasada Y miren esa cara del gato, que carajo pinche gato, o sea está viendo a esta y tiene como cara de felicidad Bueno vamos a seguirla dando, a ver vamos a darle aquí a los personajes, a ver vamos a darle Oh por Dios, vean la cara del gato, así como de que carajo ha hecho en mi caja de arena, que carajo ha hecho Vamos a darle a la siguiente, a ver, sinopsis, a ver vamos a ver que tal Oh por Dios Y sonríe aparte de todo, esto, esto es otra cosa Miren el gato, la cara de sorprendida que tiene ese pinche gato de estar diciendo Cabrón, de donde le sale tanta popón, no lo sé, a ver vamos a darle a descargas, a ver Oh por Dios Oh mames, que, 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 a ver otra vez Es que se sienta en su propia caca, no sé, es algo, me produce mucha gracia A los que estén comiendo, cierren el pinche video porque es de asco Bueno, a menos que sea una gente de esta con, esta parafilia de la popo Bueno, ya no voy a hablar de otras cosas, vamos a seguir con todo esto Vamos a darle a teaser, a ver que, que carajo es esto Ah, es como el yo-yo, opa A ver, vamos a darle otra vez, vamos a darle otra vez Miren, y vean la cara del pinche gato, es que, ay Dios Bebé, ahora hizo una sonrisa, hizo una sonrisa despistada, carajo A ver, vamos a darle a otro, es que vean, este me dio, me dio mucha risa Porque vean, y el gato sonríe, que carajo está pasando aquí Bueno, vamos a darle a otro, vamos a darle al de juegos Ok, oh, oh por Dios, oh por Dios, que pasa, que pasa, que pasa, que pasa Oh, canasta, eso ha sido una canasta en limpio Vamos a darle al siguiente, eh, club de fans A ver, oh por Dios, alguien toca la puerta, quien es Es Dudiman, oh por Dios Oh, un balazo de caca, que épico Y le rompe el corazón, eso es todo Esta, esta es la mejor gatúbela que he visto en mi vida Y vean, el pinche gato está como que no se la cree Y al mismo tiempo sonríe, es un poco, no sé, es un poco raro ese gato Es como, muy cochino Ahora vamos a darle, eh, contacto, ok ¿Qué, qué mierda? Carajo, eso parece, no sé O sea, bien, echa una que rebota hasta el cielo Y vean, el gato no se la cree, dice ¿Pero qué carajo está pasando aquí? A ver, vamos a darle otra vez Oh por Dios, qué golpe se ha dado Vamos a darle a otro, vamos a darle a móvil A ver, móvil, oh por Dios ¿Qué he hecho? ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! ¡Oh por Dios! La caca salió y se fue a otra casa ¿Qué carajo? O sea, y vean cómo se mueve O sea, eso está, es una caca teledirigida Teledirigida, oh por Dios Y miren, oh por Dios, jala la cadena Ya, ya me gustaría echar una de esas Y vean, el gato está de, oh por Dios, ¿cómo lo ha hecho? Enséñame a hacerlo Imagínense que tú estás en tu cuarto Y de repente dices, ¿sabes qué? Ay, no quiero pararme de jugar a Xbox Pues, ¿sabes qué? La voy a echar mi caca y a la casa del vecino La avientas sobre la ventana Atraviesa la vecina, se le queda viendo Luego sube hasta el cuarto de tu vecino Y llega tu papón Y ya no necesitas pararte el problema Es que no va a haber papel higiénico Y miren, la caca tiene tanto swag Que hasta se avienta sola Y el pinche gato dice Oye, eso no me lo creo Vámonos, vamos a ver las escenas eliminadas A ver ¿Pero qué carajo? Y el pinche gato la cara que hace Esto, ¿qué carajo? El gato está muy así Bueno, vamos al otro Al épico y el que creo que mucha gente conoce Ok, ya nos encontramos aquí En el segundo minijuego Y vamos a ver qué tal nos va a haber Este es el que mucha gente conoce De hecho, esto si no me equivoco Lo subió Fernanflo Que se lo pasó a un suscriptor Pero dije, ay, pues qué, qué importa Voy a hacerlo yo también Porque yo quería jugar este juego Me causó gracia la primera vez que lo vi Y quiero jugarlo A ver, vamos a darle Vamos a ponerle una víctima de nombre A ver, le vamos a poner de nombre A ver, vamos a ponerle Ay, no sé cuál Vamos a ponerle Rosa Melcacho Sí, sí, sí Es que no hay otro nombre Yo sé que Se suena algo raro O sea, disculpen a todos los que se llamen Rosa Pero no sé Esa combinación de nombre Es algo épico El que lo entiende, lo entiende Y el que no Pues ya ni modo Vamos a darle Oprime aquí para entrar Ok, ya hemos entrado This is you Rosa Melcacho Y aparte lo digo en inglés Así como Hey, how are you What is your name Y te dice My name is Rosa Melcacho Eso es todo Y el otro güey Te va a saludar Y no vas a ver ni qué estás diciendo Porque no Él no te va a entender Bueno, ya entenderán Vamos a darle número uno A ver Oh por Dios Miren, se prepara Le echa la caca Y se la echa Ok Este ya lo conoce mucha gente Vamos a darle al segundo A ver qué hace con el segundo Le hace la catapulta Y tómalas Vamos al tercero Vamos al tercero Oh por Dios Ahí le echa como la Es que este me dio risa Este me dio risa Mira como la agarra Y la avienta Así como que los intestinos Los tiene derechos Y la azota con toda Vamos a este Ok A ver Oh por Dios Qué mierda Cómo es que puede hacer eso Eso es algo perturbador A ver Vamos a verlo otra vez Ok Miren Ok Bueno Con ese se echa un pedo mágico Que sale volando Y le da un puñetazo Ok Eso Eso era inesperado Ay Se va cagando Bueno yo decía Ya hace falta ver la caca Qué carajo es esto A ver Vamos a darle al otro Vamos a darle al otro Miren aquí como que le hace la balanza La avienta con la cabecita Y tómala Que se la da en el pecho Y la está viendo Y ahí la deja Ah yo pensé que le iba a hacer algo más No sé que se le iba a patear O yo qué sé A ver Vamos a ver la 7 Ahí la avienta Va ahí Qué hace Oh por Dios Una granada de cagada ¿En serio? Qué carajo Estoy jugando A ver Vamos a darle a la 9 A ver Pon el trampolín Ok Ahora se va a quitar Ok Se levanta Le echa Y se la da en la cara Pero miren Qué habilidad tiene este tipo Con la caca A ver Vamos a darle a este Ahí echa Ok Se hizo ahí la maniobra Bueno Vamos al definitivo Y al último Ya con eso terminamos el video A ver Vamos a ver qué le hace A ver Ok Lo está retando Lo está retando A Rosamelcacho Lo está retando A ver Le echa primero la granadilla Ah no La balancilla Ahora Se para Le hace la técnica Ahora viene la catapulta Ahora viene el de los intestinos Rectos Oh por dios Miren el ataque de la granada Con caca O sea Este tipo se la sabe de todas Oh no vi la metralleta de caca No la vi O me la salté Yo qué sé A ver Vamos a seguir viendo todo esto A ver Qué hace ahora Se va a levantar los pantaloncillos Oh por dios Eres un cerdo Es un cerdo este hombre O sea Imagínense Que al final Tiene que lavar todo eso Qué carajo ¿Ya acabó? Oh Bueno chavos Como lo ven Algo muy distinto Se le salió ahí Oh por dios No ha acabado No ha acabado No ha acabado Sigue la metralleta Miren Es como el Scarface Pero en vez de plomo Es caca Ahora se va volando Pero qué carajo Estoy viendo Qué carajo es esto O sea Tiene un jetpack En el recto O sea En vez de fuego Echa cagada Y echa la caca final Y ya está Ya está No hay más No hay más Bueno chavos Como lo ven Algo distinto Espero que revienten Ese botón de likes Por traer algo distinto Al canal Algo que no es Muy usual traer Pero pues lo disfruten Si alguno de ustedes Me quiere recomendar Otro juego de estos Así indie Que pues prácticamente es esto Pues pásenmelo Y díganme Qué tal les parece Así que chavos Espero les haya gustado Este video No olviden dejar su like Favorito Suscribirse al canal Si no están suscritos En la descripción Les dejaré mi twitter Para que me sigan Y compartan este video Con sus amigos Sin más que decir Me despido Adiós